¿Qué tal? ¿Cómo están? Edición que nos encuentra de este día miércoles con la información a través de Canal 2 Noticias. Un gusto en que podamos encontrarnos y compartir con ustedes el material producido en el día de hoy. En este caso, la visita del actual diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigero, quien fuera elegido mediante el voto hace poco tiempo atrás. Visitó Federación prácticamente 48 horas recorriendo la ciudad y estuvo en los estudios de Radio Omega y dijo esto. Linda en Federación. Ganaste y volviste, porque uno dice, bueno, gana y después no aparece más. Volvió como diputado. Voy a venir todas las veces que pueda, estando cerca de la gente. Bueno, además en Federación en esta época uno puede estar con el terreno de distintos lugares de la provincia, porque es una de las ciudades turísticas más importantes que tenemos. Así que de paso uno puede aprovechar para escuchar voces de distintas localidades de Entre Ríos y hablar con los vecinos, con los comerciantes. Esa información de primera mano. Los políticos la necesitamos permanentemente. No estar con la gente es lo que después hace que los políticos tomen malas decisiones. Tomen decisiones básicamente sin sentido común, que es lo que decimos nosotros. La gente no entiende a veces cuál es la causa, el origen de las decisiones que toman algunos políticos. Básicamente porque no entienden por qué no se aplica el sentido común, que es lamentablemente el menos común de los sentidos. Bueno, estás recorriendo, Rogelio, la provincia de Entre Ríos. Hemos visto a través de los medios digitales, estuvo por distintos lugares. Ahora le toca recorrer el norte de Entre Ríos, más precisamente aquí por la Ciudad de Federación. Sí, siempre voy a estar recorriendo y escuchando a los vecinos, a los comerciantes, a las pymes, a los emprendedores. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Bueno, estuve en Concordia ayer y más allá de todo lo obvio, ¿no? Estar en la ciudad más pobre de la Argentina, con todos los problemas económicos y sociales que hay. Un problema que surgió en cada conversación es el de la seguridad. Y el de la seguridad, el avance del narcotráfico, son temas que no están en la agenda de la política, no están en la agenda de nuestros funcionarios. Es como si no hablar de esos problemas, hiciera que esos problemas desaparecieran. Pero cuando uno habla después con los vecinos, y lo hice ayer y esta mañana acá en la Federación, la droga, el avance de la droga, es una preocupación. Es algo que le quite el sueño a los padres, a las madres de Entre Rianas, que ven cómo esa droga puede entrar en su hogar y tomar de rehenes, capturar a sus hijos para siempre. De nuevo, no es un tema que esté en la agenda de la política, y es un tema que le quite el sueño a los Entre Rianos. Nosotros tendremos que hacer desde la política que nuestra agenda sea la agenda de la gente, no la agenda de algunos políticos. No los temas como a veces se tratan, temas vinculados con la justicia, pero para ver cómo zafan algunos políticos la justicia, no para mejorar la justicia para la gente. Necesitamos construir una agenda vinculada con los problemas de la gente, cómo la gente puede hacer para vivir mejor, porque si la política no sirve para eso, no sirve para que la gente viva mejor, no sirve para nada. Y eso aleja cada vez más a la gente de la política. Obviamente que hay una grieta en la Argentina, una grieta que yo siempre voy a combatir, porque creo que es una restricción para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Pero también hay otra grieta, que es la grieta que se está formando entre la política y la gente, precisamente porque hay agendas en paralelo, no hay agendas que son comunes, y hay que pelear contra eso. Bueno, muchos de esos temas ya los estamos trabajando en el Congreso, a pesar de que todavía prácticamente no hubo actividades que asumimos, en mi caso, mediados de diciembre. Los problemas que tienen que ver con lo que hablábamos en la campaña, esos son los temas que vamos a tratar de poner sobre la mesa en el Congreso, lo que le quita el sueño a los enterreros. El trabajo, por ejemplo. La dificultad que existe en la provincia para conseguir empleo. Y eso tiene mucho que ver con la asfixia fiscal que vive la Argentina, pero que también vivimos acá en Entre Ríos. Tenemos uno de los países con mayor presión impositiva del mundo, y dentro de ese país tenemos una de las provincias, la nuestra, con mayor presión impositiva de la Argentina. Entonces, algo hay que hacer con eso. Por eso nuestro compromiso tan firme, de nunca más avalar una ley, un proyecto que implique aumentar la presión impositiva. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Por eso no votamos el presupuesto, porque tenía implícita incrementos impositivos. No podemos vivir más aumentando los impuestos. No puede ser que al gobierno, a los gobiernos de la Argentina, no se les caiga otra idea para cubrir los baches, para cubrir los problemas, que no sea meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes una vez más. Tenemos que tener alguna otra creatividad. Yo creo que hay que animarse a bajar los impuestos. En la provincia de Entre Ríos tenemos que animarnos a bajar los impuestos, a darle alivio fiscal a nuestro sector productivo y a nuestra gente. Porque lo más importante que tenemos que tener en la agenda, toda la dirigencia política, no importa de qué partido político sea, es ver cómo hacemos para generar condiciones para que se cree trabajo de calidad en el sector privado, entre los emprendedores, en el campo, en la industria, en los servicios, en los comercios. No hay nada más importante que eso. Y eso va de la mano, de la otra problemática que estamos trabajando en el Congreso, que es el tema de la educación. No podemos no preparar a nuestros jóvenes para los desafíos del trabajo del siglo XXI, que son muy distintos a los del siglo pasado. Y cuando uno ve lo que aprenden nuestros hijos en la escuela, los que terminan, porque recuerdo siempre que más de la mitad de los jóvenes en terrenos no termina el secundario. Miren de lo que estamos hablando. El secundario es lo mínimo que te piden hoy para conseguir cualquier trabajo. Más de la mitad de los enterrenos no termina el secundario. Estamos hipotecando el futuro. ¿Cómo no puede ser eso la prioridad de la política enterreana? Ver cómo hacemos entre todos. No importa quién se lleva a los laureles, no importa quién es el culpable. ¿Por qué no nos sentamos en una mesa a ver cómo hacemos para que esos 50% de los jóvenes enterreanos vuelvan a la escuela? Rogelio, ¿esto va a depender también un poco de cómo llegamos? ¿Tenemos un preacuerdo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ves todo esto? Yo lo dije y no voy a desdecirme. Hay que acordar con el fondo, porque no acordar con el fondo es profundizar los problemas de la Argentina. No es que acordar con el fondo va a arreglar algo, no va a arreglar nada. Vamos a seguir mal y este año va a ser muy duro para los argentinos. Pero si no arreglamos por el fondo va a ser peor. Entonces hay que arreglar, hay que arreglar. La verdad que hay bastante oscurantismo detrás de eso, porque nadie sabe la letra chica, nadie sabe lo que se está negociando. Lo único que nosotros nos vamos a hablar, o yo personalmente, es que ese acuerdo, de nuevo, tenga implícito o traiga consigo aumento de impuestos. El que acompañó el recorrido, la caminata, la entrevista de Rogelio Frigerio fue el ex intendente Carlos Seco, de la Ciudad de Federación, quien también hizo declaraciones, quien hizo también referencia en lo periodístico a cuanto a lo político. Bueno, la verdad que a mí me llamó poderosamente la atención cómo la gente, no solamente lo salvaba Rogelio, sino la cantidad de gente que uno se daba cuenta de su presencia. Y eso que estuvo nada más que 40 minutos, recorriendo el parque, porque se daba más temprano, por el tema de la pandemia. Pero realmente me fui más que contento, no solamente por el recibimiento, sino por el contacto directo. Y bueno, había gente de Ushuaia, de Formosa, de Chaco, de La Pampa, de Quilme, de toda la provincia, de Paraná, Concordia, etc. Y con todo fue charlando y sacando esa foto y ese contacto, yo creo que también él pudo ver que una de las actividades más importantes de Federación y que hay que ponerla en valor constantemente es el turismo. Y una de las cosas que lo estuvimos charlando anoche, lo estuvimos charlando en el desayuno a la mañana temprano. Y le hablaba también, y se llevan a una serie de documentación que les hemos entregado, de la pelea que nosotros tenemos por el resacimiento histórico de Federación frente a la problemática de CTM. Y bueno, me alegro, alguno va a decir, por qué lo nombro al ex-concejal Marcelo Rasteri, que está ahí, o al ex-delegado de CTM, también es concejal, que está en esta pelea y en la cual la queremos dar, de luchar de una vez por todas y ella en una documentación. Y bueno, hay un compromiso que va a ser un análisis profundo de todo esto y a través de lo que pueda realmente poder, tenerles por todas que Federación se la ubique con estricta justicia en todo esto que nos han quitado y que hemos perdido y que no hemos podido desarrollarnos acorde a cómo hubo el aprovechamiento de otras localidades que no sufrieron las consecuencias que tuvo Federación, que fue demolida, que fue trasladada en forma compulsiva, todos sabemos, no voy a volver a repetir eso, pero es una batalla y un tema que tenemos que definirlo. Y bueno, los Fede ya lo conocía, porque yo le he llevado oportunamente un expediente donde encontró los antecedentes de una diferencia, que Concordia en este momento está cobrando 13 millones de pesos por los daños de la empresa abajo y nosotros nada. Entonces, entendemos que tenemos que dar esa batalla en el buen sentido y sobre todo, una cosa que más le he pedido, de que así como Federación, la comunidad entera apoyó en un momento difícil, donde también se estaban yendo todas las industrias, etc., de obtener la primera perforación del litoral argentino y creó la mayor actividad que tuvimos durante todo el año a través del termalismo, que sabemos que hay 17 pozos en la provincia, pero creemos también en eso, y que agregarle todo el valor posible a nuestra actividad termal, le expliqué por qué era necesidad de un nuevo pozo, él ayer recorrió eso, le mostré, le dije lo que podíamos desarrollar y tener que ser una ciudad elegida. Nos llevará 10, 15 años, pero tenemos que tener una convicción y una esperanza de que tenemos que ser una ciudad elegida turísticamente a nivel nacional e internacionalmente. Perdón, dos conceptos. Primero, el tema del resarcimiento a Federación, para mí tiene que ver con esto que hablábamos antes, del sentido común. Es de sentido común que una ciudad que tuvo que reconstruirse de cero por una decisión que se tomó en su momento, tenga una compensación, un resarcimiento, una ayuda para su desarrollo. Es de sentido común. Entonces, trabajemos sobre cuestiones que están vinculadas con el sentido común. Respecto al tema turístico, está claro que estamos en una de las ciudades más importantes de Entre Ríos, que es una provincia con un enorme potencial turístico desaprovechado. ¿Por qué no soñamos en grande? ¿Por qué no soñamos que podemos tener una ciudad como Federación con el parque acuático más grande de Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos menos que otros lugares? Con una actividad todo el año, porque tenemos aguas termales, que con otro pozo podemos cubrir otro lugar importante del parque, y tener realmente una convocatoria de todo el año, sobre todo para los jóvenes, para los más chicos, de todo el año de actividad en una ciudad que tiene además que crecer mucho en términos de su oferta turística. Se puede pensar en grande. Tenemos que volver a recuperar esa capacidad, los enterrianos, de pensar en grande, de ser el faro de otras provincias, de ser el faro de la nación. Nosotros fuimos la capital de la Argentina, fuimos una república. Digo, tenemos que recuperar ese orgullo, esa identidad enterriana, esa identidad enterriana, con cosas como esta. ¿Por qué no podemos soñar con tener el parque acuático más grande de Latinoamérica acá en Federación? Y ahora cambiamos de ángulo de la información, dejamos de lado la política, nos ocupamos de lo institucional, desde el SIC, Centro de Contención, Centro Integral de Contención, como se le llama, el SIC, ubicado en el antiguo emplazamiento, se está trabajando, y inclusive se visitó, en este caso, las termas, donde llevaron chicos a disfrutar de este momento. Al respecto, habla el responsable del SIC, Martín González. Sí, hoy nos encontramos acá en el parque acuático, estamos en el marco de la semana de febrero recreativo, que nosotros le llamamos, acoplamos una semana de febrero a lo que fue la colonia de vacaciones durante todo enero, así que con los usuarios pudimos asistir a algunos puntos, digamos, para que realicen una participación comunitaria, para que intercambien, digamos, distintos espacios, con distintas actividades deportivas, recreativas, instancias de diálogo por algunas situaciones, que hemos notado, y que la plasmamos como para dialogarlo con ellos. Así que también trabajamos el escenario un poco de la prevención, en algunas situaciones, que generalmente la trabajamos en el dispositivo. Así que estamos muy contentos. Bueno, hoy nos encontramos acá en el parque acuático, ayer estuvimos durante la jornada de la mañana en la reserva natural Chavillú, el lunes estuvimos en el espacio físico del ex matadero, ahí realizamos una jornada también un poco de porte, otra parte artística, en que ellos puedan plasmar a través de un dibujo con acuarelas, cómo creía que funcionaba ese lugar que hoy es un edificio histórico. Así que, bueno, mañana nos va a encontrar llevando adelante una jornada de pesca de costa, vamos a tratar de ubicarnos en la zona abajo del ex matadero, en la zona del club de pesca, en la parte baja contra la costa, y el viernes, si Dios quiere, y nos acompañan los días, y la disponibilidad de los lugares, vamos a estar cerrando en Bahía Casino, digamos, con una jornada un poco también más ampliada, con algunos deportes en paralelo, y alguna distancia de talleres, digamos, con grupos pequeños. Todas las actividades para aprovechar este mes de febrero, además favorecidas un poco por el clima, pero para aprovechar esta época del año, ¿no? Tan importante como para fortalecer, digamos, este tipo de actividades. Sí, totalmente, nosotros durante todo el año el dispositivo, este, brindamos estos espacios, digamos, que son espacios de participación comunitaria, y de intercambio, este, trabajamos en el marco, digamos, del acompañamiento y prevención de algunas problemáticas psicosociales, así que creemos importante, que también ellos intercambien con otros puntos de la ciudad, este, este, este modo de conocer otros lugares, que generalmente no son los que frecuentan a diario, así que, creo que también como, como deber nuestro, desde el dispositivo del Estado Municipal, lo creemos fundamental, digamos, para la construcción colectiva, entre ellos. Bueno, hoy también nos acompaña, este, parte del, del grupo del programa Cuidadores de la Casa Común, así que tenemos el acompañamiento de ellos, también en articulación con, con el equipo técnico, ¿no?, del dispositivo. Este, y bueno, vale aclarar como, como, como para, este, sumar, digamos, a, a lo dicho, que, que bueno, esta instancia del Recreativo Febrero, también la hemos hecho, este, durante, los años anteriores, así que, creía muy importante sostener, esta semana también, en, en este año que inicia. Y ahora nos vamos, a la pausa, la primera, y en instante, nos encontramos con más informaciones, aquí por Canal 2. Federplag, manejo integral de plagas, comercios y domicilios, última tecnología en control de plagas, su tranquilidad, es también la nuestra, consultas, al 3456-432839, Federplag. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos, en los momentos más felices, y también, en los momentos difíciles, porque sabemos lo que hacemos, y queremos lo mejor para vos, somos tu farmacia, somos Farmacia San José, vení, visitanos, trabajamos día a día, para brindarte lo mejor, Farmacia San José, hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar, frente al hospital, y con cada federaense. Lola Cotillón, siempre te ofrece más, harina integral, azúcar pascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca, y harina de almendras, todos los snacks y condimentos, super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso, y maicena, artículos descartables, Lola Cotillón, Alem y las magnolias. Gracias, continuamos informando, y este segmento informativo, lo presenta, ATE, seccional federación, la concejala, Karina Tizoco, habla en esta nota, del encuentro de mujeres justicialistas, mujeres concejalas, de la provincia de Entre Ríos, hay más de 40 ya encriptos, para el próximo 18 de febrero, 18 y 19 de febrero, aquí en Federación, un encuentro provincial, de la red de mujeres. Estuvimos, bueno, te cuento, la red de concejala, se conformó hace ya, unos meses justo antes, de lo que es la pandemia, estuvimos en contacto, vía whatsapp, con concejala, de toda la provincia, en diciembre, yo fui a lo que es, la firma del estatuto, de la red federal, de concejales, donde se conforma la mesa, de enlace, con todas las provincias, que ya tienen una red conformada, esta red federal se conforma, con las redes de cada provincia, Entre Ríos la tiene formada, pero siendo firma, de un reglamento interno, que es lo que se va a hacer, el 19 de febrero, acá en Federación, se eligió la, en la ciudad de Federación, en el grupo eligieron, Federación en Amora, dijeron, así que decidieron, que se vienen acá, por supuesto, le comento a Ricardo, le encantó la idea, así que, con el apoyo del ejecutivo, estoy organizando eso, fuimos a Hualeguaychú, el otro día, el sábado pasado, en donde, estuve con la, coordinadora general, de, la red federal de concejales, María Igonet, y, quedó en, en la promesa, de venir el 19, así que, esperemos estar con ella, en la red de concejalas justicialistas, están respondiendo, todas las compañeras, concejalas justicialistas, de Entre Ríos, que es la, en, en, la red de, concejalas justicialistas, ya, ya me vienen, eh, dándole el sí, en, más de 40 concejalas, así que, esperamos llegar a 60, cuando tenga el número cerrado, buscaremos el lugar, ¿no?, para, para el encuentro, así. ¿Cuál es la idea, Karina, de esta red, juntarse todas las mujeres concejalas, la provincia de Entre Ríos es grande, está hablando de 40 mujeres, se van a encontrar aquí en Federación, ¿cuál es la chabla, tratar, bueno, este, cambiar, este, este, este sería el primer foro, de las redes, de concejalas, de Entre Ríos, la idea es, debatir, el reglamento interno, que va, y conformar, la comisión, o mesa de enlace, que va, a representar, al resto, de las concejalas de Entre Ríos, justicialistas, de ahí también, vamos a sacar, dos representantes, de la provincia, para llevar a la mesa de enlace, de la red federal a Buenos Aires, así que, la idea es un foro, de discusión, sobre un tema, que nos va a reglamentar, y, cuando queremos sacar, una notificación, o algo que sea, a partir de la red, ya está institucionalizado, y la, y es una voz oficial, ¿no? a eso, esa es la idea, sí, tenemos, una, la, una de las redes más fuertes, de la provincia de La Rioja, en donde, el gobernador, de La Rioja, cuando la red, la red de, de La Rioja de Mujeres, le dicen, queremos una reunión como vos, aguarda, sí, pero ya están, bien fuertes, claro, están bien fuertes, bien posicionadas, bien posicionadas, exactamente, la idea es eso, la idea, la idea es esa, nosotros, en pandemia hemos tenido, desde la red, nos hemos contactado, que si yo creo que de otra forma, no hubiésemos podido, con Zoom, hemos estado en permanente contacto, con otras concejalas, de, de la provincia, y creo que ha sido la forma, en otros tiempos, no, esto no, no se daba, así que, yo lo veo recontra positivo, nosotros cuando necesitamos, alguna información, decimos, una concejala de tal lado, alguien tiene información, sobre tal tema, enseguida responde, por privado, nos ponemos en contacto, con las compañeras, y, te ayuda muchísimo, para sacar, por ejemplo, una ordenanza, una ordenanza, por ejemplo, temas de, de programas, que uno no sabe, ahí pasamos el listado, de los programas, que están, o que van saliendo, más rápido, y así que, está muy bueno, cooperativa, sí, 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 mirá, cómo será, que, que el tema, es el mismo siempre, que, está en debate todavía, pero el título, del foro, sería, los desafíos políticos, de la mujer, en el contexto actual, o sea, si la mujer, tiene, eh, paridad de género, ahora, en las elecciones, tenemos la ley de cupo, pero, siempre falta algo, entonces, lograr, captar ese espacio, que por derecho tenemos, que está en, por ley, que en la red de la igualdad, que, que armó, Laura Estrata, para conformar, para sacar la ley de paridad, yo estuve, participando también, fui vocera de la comisión número 5, y bueno, sale lo que es, la ley de paridad, pero sin embargo, tenemos compañeras concejalas, que siguen teniendo el problema, de, a la hora, de, de, tener que estar en un lugar, en una mesa, donde se toman decisiones, en esos, en esas comunas, en esas ciudades, en esas localidades, que encuentran con la puerta cerrada, entonces, la idea es fortalecernos, y como red, y, y, lograr el empoderamiento, real, de la mujer en la política, ¿no? Y se hablan, se comparan ordenanzas, digamos, en Federación Talcosa, en Chajarí Talcosa, en Congorria Talcosa, pero se puede enriquecer mucho el trabajo. Vos sabés que yo, para la ordenanza de lo que era, árbol, árbolado público, árbol público, eh, tuve el, el, la colaboración de cuatro, cuatro departamentos distintos, una compañera, que lo estaba armando, apenas, recién, cuando yo lo terminé, se lo pasé, porque ella me dio el inicio de ella, la de Guadalajú me dio otro, Federal me dio otro, hubo ajá y me dio otro, de todos armé uno, cuando quedó terminado, lo puse, lo levanté, lo publiqué en el WhatsApp, y agradecido, porque ella todavía no lo había empezado a armar, a mí me llevó un montón de tiempo, y así que ese tipo de, de colaboración, sí está, está muy bueno. ¿Cuántos días van a estar aquí, Karina? Es el, durante todo el día, todo el día, ya tengo varias que se quedan, eh, a disfrutar de termas, carnaval y demás, así que, sí, para disfrutar de feria, y muchos capaz que no conocen todavía. Algunas me dijeron eso, ya que estaba el encuentro, aprovechaban para venir a conocer, pero eso fue no lo conocía, eso es cierto, sí. ¿Qué lugares estás viendo, para hacer los sedes? Y ahí no te voy a decirlo. No, porque tengo que saber bien. Todavía no está decidido eso. tengo que saber la cantidad, pero. Si se confirma el número de 60, no son pocos también, ¿no? Claro, no son pocos, no, no es para, el número importante, 60, 40, son los cuantos. Vamos a compartir ahora, dentro de lo que dejó la visita de Rogelio Frigerio a Radio Omega, un párrafo donde el diputado nacional se refiere a la situación de ENERSA, a la empresa provincial de energía eléctrica. Pero hay que explicar, hay que explicar estas cosas porque hay mucha desinformación. Nosotros tenemos en la energía, en el costo de la energía, tres vectores, digamos, la generación de la energía, el transporte de la energía y la distribución. La generación y el transporte es más o menos parecida en todo el país, el costo. La gran diferencia, por qué unas provincias pagan más energía eléctrica que otras, tiene que ver con la distribución. Y tiene que ver muchas veces con los subsidios que hay en esa distribución. ¿Por qué Entre Ríos paga uno de los servicios eléctricos más altos del país? Porque nuestra empresa que distribuye la energía eléctrica o algunas cooperativas, transfieren un costo muy alto al contribuyente en términos de energía eléctrica. No tiene que ver con la generación de la energía eléctrica, tiene que ver con la distribución. Entonces, ¿por qué no pensamos cómo hacer, de nuevo, como decíamos antes, ¿no? Para ver en qué estamos gastando mal, para bajar esos costos, y que la gente, nosotros, que pagamos una de las tarifas de luz más altas del país, podamos empezar a pagar un poco menos. Como nuestros vecinos, como los vecinos de corriente, están acá nomás, empecemos a pensar, ¿por qué los correntinos pagan tanto menos de energía eléctrica que nosotros? ¿Hay que reclamar la ENERSA, entonces? Tenemos que reclamarle a la compañía eléctrica, no solo ENERSA, porque ENERSA no cubre la totalidad, el 100% del territorio de la provincia, pero tenemos que entender, tenemos que ir y ver qué pasa con la distribución eléctrica, por qué tiene tantos costos, y por qué no se les ocurre otra cosa que transferirle esos costos a la gente. Ese es el problema. Después, si podemos conseguir para algunos lugares donde se genera la electricidad, como esta zona, alguna tarifa diferencial, se puede dar esa pelea, pero es una pelea difícil, porque hay distintos lugares en la Argentina donde se genera electricidad, y va a haber conflicto de intereses en el Congreso, si esa discusión se da, pero ese no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas está dado en la distribución, en la parte final de la distribución eléctrica, que es potestad, responsabilidad de nuestra empresa. Veamos en qué gasta, cómo gasta, analicemos todo, analicemos hasta los salarios del directorio de la empresa. Nos vamos a llevar tremendas sorpresas, y no solo en ENERSA. Tremendas sorpresas, hay muchas dependencias del Estado Provincial, en donde los funcionarios ganan dos o tres veces lo que gana el gobernador. De nuevo, ¿tiene esto lógica? ¿Tiene esto sentido común para la gente que un director de una empresa gane tres veces más que el gobernador de la provincia? ¿Tiene lógica esto? ¿Por qué no empezamos a corregir esto? Pero la gente está confundida, porque cuando tuvieron ustedes también hubo un tarifazo enorme, y ahora va a haber otro, o sea, pone tarifa Cambiemos, pone tarifa el peronismo, la gente no sabe para dónde correr, Rogelio. Pero son cosas distintas, ¿no? Una cosa es, de nuevo, lo que está en manos de la decisión del gobierno nacional tiene que ver con la generación de la energía y el transporte, el transporte troncal, que tiene que tener que ver con el costo. A ver, yo creo que todos los servicios tienen que tener que ver con su costo, porque si no, le estamos mintiendo a la gente, y después vos le congelás las tarifas por dos años hasta que no aguanta más el sistema y se las tenés que volver a cobrar. O sea, las tarifas tienen que ver con su costo. Analicemos el costo, analicemos si podemos reducir ese costo con mayor eficiencia. Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Rogelio, ¿y cuál tiene que ser esta pelea? ¿Nuestros legisladores nos representan de la provincia? Sí, ¿nuestros legisladores de la provincia? Obviamente, tenemos representantes. Nosotros tenemos en la provincia una marcada minoría, tenemos pocos diputados y muchos menos senadores todavía que el oficialismo. No tenemos forma de, ni siquiera... Pero no tenemos mayoría, como es la manera de decir. No, 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 estoy hablando de la provincia. Ah, la provincia. Usted me preguntó de la provincia, estas son cuestiones que tienen que ver con la provincia. Tenemos minoría, podemos reclamar, podemos desde nuestros legisladores, diputados y senadores provinciales, poner el grito en el cielo, pero el oficialismo saca todas las leyes que quiere, porque tiene el número para hacerlo, tiene quórum, tiene el número. A nivel nacional, después de esta elección, seguimos teniendo minoría, pero el oficialismo, el kirchnerismo, ya no tiene quórum propio, y eso cambia bastante las cosas. Entonces, a nivel nacional, ya tenemos el número para impedir que el kirchnerismo avance en muchas cosas que yo creo que la mayoría de los entrenadores no compartimos, como por ejemplo que sigan aumentando los impuestos. Y eso se probó cuando no se votó un presupuesto que tenía aumento impositivo. Para hacer una agenda propositiva, todavía no tenemos el número. Tenemos que ganar en el 2023, porque hay muchas cosas, ustedes lo saben, que se cambian desde el Poder Ejecutivo, no se cambian desde el Congreso. Rogelio, si vos fueras gobernador, ¿podrías hacer algo por la energía, por la gente? Yo creo que si yo creyera que no podría hacer nada por la gente, me iré a mi casa. Mostrarles estas imágenes, mientras les cuento que están todos los preparativos dados para que el sábado, a partir de las 20.30, cuando se habilite el desfilódromo, puedan disfrutar a pleno, aunque está pronosticado descenso de temperatura, así que hay que ir a brigaditos, o al menos con una camperita liviana, para la noche, madrugada del domingo, noche del sábado, madrugada del domingo, y ya están a la venta las entradas anticipadas con la idea de que usted lo haga, adquiera la entrada con tiempo, y pueda disfrutar de la noche del sábado sin tener que hacer colas. Nuestro desfilódromo está a pleno, esperándonos para la tercera noche de carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un ritmo que te borre! ¡Es la marcha que piotra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ahora nos vamos a la pausa, mis amigos. Hasta aquí presentó AT, Seccional Federación. ¡Ya volvemos! ¡Vamos, vamos! 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 ¿Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre engineers Allen Day! Ya con empresas distintas. ¡Vamos! O como te dije con intermediarios. . No me manejo medio medio solo ya que tengo un poco de conocimiento. Años atrás tuviera la posibilidad de andar en camión y conocí varios clientes, digamos, así que lo manejo medio solo nada más. Eso está buenísimo, que no tengas intermediario para poder ganar un extra más ¿No? Exactamente, por ahí esa parte queda... Queda una monedita. Bueno en el camión conociste lo que es el rubro y demás, por eso te largaste. ¿De dónde venís vos? ¿De qué escuela venís? Digamos, de lo que es industria Lo que es fábrica, lo que es trabajo No, lo que es el tema El mundo del aserradero Fue un proyecto que surgió De repente, por decirlo de una manera Lo mío siempre fue El transporte Y bueno, a través de eso Carriando madera, digamos, lo que sea De monte y después Hacia Buenos Aires con tabla Pude ver el negocio Y me animé a A enfrentarlo Eso, la palabra no, animarse a enfrentar un mundo nuevo Que no conocías Sí, sí, porque para mí es totalmente nuevo Bueno, tenés ganas de seguir creciendo, lógicamente Obviamente, vamos para ese camino ¿Y después qué se va a venir? Hoy estás con las tablas largas, pero tenés pensado otra cosa Y como pensado, como proyecto Que se me cruza por mi cabeza Son varios puntos El tema es que Que se lo pueda lograr armar nomás Si todo funciona bien Lo del trabajo y las ventas y todas esas cosas Uno es emprendedor Así que vamos por más ¿Y el tema crediticio hoy te aboga o estás sólido en ese terreno? Teniendo en cuenta el país que tenemos también Sí, sí, sí Bueno, esa parte, qué sé yo Es un poco complicado poder responder a esas partes Pero Muy fácil no está Tampoco está tan difícil, viste Claro Es cuestión de De ser ordenado, no más me parece ¿Y trabajás solo? ¿Tenés un equipo que sea un contador? ¿Recurrís a alguien cuando tenés alguna duda? ¿Cómo hacés en ese aspecto? Sí, no, tengo una secretaria que me ayuda También mi contador me ayuda mucho Y después, bueno, siempre hay algunas consultas Que algunos colegas entrecursamos, ¿no es cierto? Tomo muchas ideas lindas, las tomo, viste Escucho, digamos Hoy estás en el camino de los sueños Y en el camino de, bueno Del emprendedurismo ¿Qué le podés decir a otro joven que por ahí Se quiere largar a otra rama de la industria A otra rama del comercio? Y está una duda Vos que ya te largaste Y bueno Está bueno poder tener sueños Y poder cumplirlo Hay que ir para adelante, ¿no? Si hay proyecto Y se puede lograr armarlo No hay que bajar los brazos Hay que seguir, ¿no? Bien, mis amigos Llegamos al final por hoy De esta edición de Canal 2 Noticias Nos encontramos mañana A las 20 horas en instantes Llega el programa número 1 Del ciclo 2022 De Enfoques Con Aldo Moretti Hasta mañana de nuestra parte